Y bueno, creo que después de tantos años de visitar este lugar, creo que me debía el video. Estamos en el partido de Luján, en la estación Carlos Ken, localidad del mismo nombre, sobre las vías del ferrocarril Mitre, ramal Luján Bagués, en el kilómetro 39,5, contado desde Bagués. La estación Carlos Ken es intermedia de ese ramal, entre, para aquel sector, la estación Ascuénaga, que hay video en el canal, y también hay un video que les recomiendo que lo vean en el canal de Gabriel, primero Argentina, muy reciente sobre esa estación, que ahora cuando recorramos a Carlos Ken vamos a ver que son dos edificios similares. Entonces, intermedia entre Ascuénaga y para aquel sector Luján, que era el final del recorrido, y que en el canal también hay un video sobre el tema. Bueno, fíjense los baños. Este es un lugar turístico. Les decía que muchas veces vine a Carlos Ken, la primera vez en el año 99, en bicicleta, cuando Carlos Ken era totalmente desconocido para la gran mayoría. No existía, no existía el Carlos Ken gastronómico que conocemos hoy. Por suerte, eso hizo revivir este pueblo, maltrecho a partir del cierre del ramal por los años 90. Bueno, ahí vemos la estación, un hermoso edificio en el que funciona un museo, también muy lindo, con una variada cantidad de elementos. Y acá estamos en el galpón, que después lo vamos a enfocar de frente, en donde también se realizan actividades culturales. El predio de la estación es enorme. Este es un lugar que los fines de semana está repleto de gente. Se realizan actividades al aire libre culturales, donde vemos la blanquita, que ahora vamos a ir lo que sería frente a la estación que da la calle, funciona la feria, al igual que en el andén de la estación, al que ahora vamos a subir. Un hermoso lugar, un hermoso pueblo para venir a visitar. ¿Cómo llegamos a Carlos Ken? Para los que no conocen, ruta 7, entre Luján y San Andrés de Giles, está el acceso, tiene bajada a Carlos Ken. Y si ubicamos el lugar, entonces, entre Luján y Cortines, para achicarlo más a ese tramo, está la bajada a Carlos Ken. Y desde allí, desde la ruta 7, son unos 10 kilómetros más o menos, hay un camino pavimentado que nos lleva directo a Carlos Ken. También pueden tomar un colectivo desde la terminal de Omnibus de Luján, que los deja acá en el pueblo. Bueno, miren qué hermoso también el galpón, que decía, se realizan actividades culturales los fines de semana. El predio es inmenso, un hermoso lugar para venir a pasar el día un sábado o un domingo, aparte de la excelente gastronomía que hay en sus alrededores. Fíjense, ahí ya vemos algunos de los restaurantes. Todo gira alrededor de la estación. Hay una iglesia, una escuela, todo muy antiguo. Hay una fábrica de dulce de leche y una fábrica de fideos muy conocida, también frente a la estación. Bueno, vamos a acercarnos entonces al andén. Bueno, ahora estamos en el andén, en el extremo de la estación que da Luján. Fíjense el galpón desde acá. Qué hermosa postal esta. Esta es la postal de Carlos Ken. Bien, nos vamos a acercar al andén techado. El edificio de la estación es distinto al resto de cualquier edificio de estación. Vuelvo a repetir, compartido obviamente con Ascuénaga, que pertenecen al mismo ramal. Ahí está el costado. Miren la altura del edificio. Vamos a ver el andén techado. Vamos a ver el andén techado. Las aberturas. ¿Se puede pasar? Sí, 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 sí. Vamos a pasar, ahí nos dijeron que sí, que podemos, a la estación. Increíble. El techo. La altura. Miren, ahí está la escalera para subir. Realmente increíble. Nunca había entrado a la estación. Yo antes les decía que funcionaba un museo y me confundí con... El museo funciona enfrente, ¿no? En el galpón funciona el museo. No, ese era negro. El museo está... ¿Arriba? ¿Dónde funciona el museo? Porque yo vine a un... Está todo allá, sí. Porque yo vine una vez a una... En el granero. En el granero, claro. Bueno, acá corregimos entonces. El museo funciona en el galpón, enfrente. Increíble la estación por dentro, ¿no? Les dije que en el año 99 vine por primera vez, y es la primera vez que entro a la estación. Bueno. Hermoso. Bueno, salimos entonces de la estación. Ahí están las palancas de las señales. Bien hecha entonces la corrección acá con la gente de la estación. Todo lo que es museo y exposiciones se realizan enfrente en el galpón y en la estación todavía no está funcionando nada más que ese depósito. Bueno, vamos a ir entonces terminando. Ahí vemos a la blanquita. Vamos a ver a la estación de frente a la calle que estamos viendo. Si no me equivoco, la calle se llama San Carlos. Miran en el cuadro de la estación la cantidad de caballos que hay. Acá los domingos funciona una feria. Bueno. Y ahí la estación nuevamente la altura de la misma que llama mucho la atención. Más en un pueblo de casas tan bajas como este, ¿no? Realmente una hermosura. Todo muy lindo. Todo muy lindo. Pero, como decimos siempre, mucho más lindo si es donde voy ahora. Y con eso vamos a dar por finalizado el video. Si acá, donde me voy a parar, se ve que dice Carlos Ken. Todo más lindo si ahí vemos parar el tren y subir y bajar gente. Así que vamos por la reapertura del ramal Luján Bagués. Y podría ir hasta Pergamino también en el tren. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.